¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Un abrazo. Sabemos que ha sido un fin de semana un poquito estresado, un poquito discutido. Pero bueno, hoy es domingo, hoy es noche de eliminación y por supuesto que lo primero que hacemos es salvar a los jugadores menos votados. Sí, está en placa Alesia, Francisco, Sebastián y Vivi. No los veo claramente, pero están ahí sentados juntos, ¿o no? Sí. Y cada vez más Piti. Ahí están juntitos. Buenas noches a los cuatro. Le mandamos un beso. Sabemos que es una noche especialmente difícil para ustedes, pero al menos aquí tenemos dos buenas noticias. Sí. Vamos a iniciar este proceso de salvación en este instante. ¿Cómo te sientes, Francisco? ¿Bien? Perdón. No escuché. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes?